Los trancones que se registran todos los días generan molestias a quienes transitan por diferentes sectores de la ciudad. La movilidad se torna lenta debido a la afluencia de vehículos. El director del DAT, Jorge Enrique González, aseguró que los agentes de tránsito se ubican en puntos estratégicos para controlar la situación, pero no son suficientes. No es un tema solamente de distritos. La solución no la tiene el director ni la tiene el alcalde. Aquí siempre hablamos de nuestros derechos, pero se nos olvidan nuestros deberes. ¿Dónde están los ciudadanos? Usted mismo le acaba de decir que se meten en contravía. ¿Hay que sancionar y poner un policía en cada esquina para que la gente respete las normas de tránsito? ¿O es que tenemos que llenar la ciudad de tallones como lo hemos venido haciendo para que la gente no haga un cambio de carril y respeten los contraflujos? ¿Porque no respetan las dobles líneas? Nosotros estamos haciendo presencia. Bien claro hemos dicho que teníamos 63 agentes de tránsito. En este momento hemos subido a 163. No son suficientes. Ni podemos tener un policía en cada esquina ni en cada metro cuadrado un agente de tránsito para que controle a todos los ciudadanos. El director del DAT también se refirió a la problemática que se viene presentando en la retonda del sector de los cuatro vientos, ya que su diseño y estructura no son los adecuados, lo cual viene generando una congestión vehicular en las horas pico. Y en el sector específico de los cuatro vientos, saliendo del hospital universitario, tenemos inconvenientes dados los diseños de las dos glorietas que están en ese sector, tanto la que va hacia el hospital universitario así como la que va hacia el sector de la guerrera. Los espacios de acumulación de colas son muy escasos y las rotondas en su diseño son muy pequeñas. Razón por la cual estamos teniendo bastantes inconvenientes. No nos hemos quedado tranquilos. En este momento estamos estudiando la posibilidad de hacer unas modificaciones viales que están en estudio precisamente. La gran cantidad de vehículos, el pequeño tamaño de las arterias viales y la falta de cultura ciudadana ha convertido a los trancones en el denominador común de todos los días en Cartagena. En exclusiva estuvimos con el cantante vallenato Jacobo Fonseca, orgullo representativo de La Heroica, quien nos comentó acerca de su nueva producción musical por pie cambiado de la mano de su compañero de córmula, el acordeonero Alejo Martínez. Dentro de sus producciones se destaca para Mañana es Tarde, Tintón Bosque y El Prefe, una fusión de champeta urbana con John F. Son 10 años de carrera artística en la cual ha tenido la oportunidad de producir 3 CDs y el próximo será en compañía de Alejo Martínez, donde figura este su nuevo sencillo por pie cambiado.